a ver probando probando mi gente si está grabando muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos al nuevo vídeo de la agenda semanal y recogí el oro me lleva la sabes si tú ya viste la agenda semanal espérate bro no te vayas espérate dónde vas carnal no aparte de la agenda semanal voy a traer los eventos un poquito futuristas así que quédate a ver esta información que sin más comencemos con este videito de noticias buen doctor garcía la intro por favor si lo entendió que bueno aquí tiene su noticiero con noticias del futuro de año por fin se va a saber qué le pasa a lupita se va a saber qué fue lo que le dijeron a adela ese doctor garcía siempre sabe cómo iniciar este videito primero vamos a empezar con la agenda semanal lunes martes miércoles y jueves mi brother todavía sigue la carrera así se va la carrera hasta el día jueves así que mi equipo tampoco es que haya dado muchísimas vueltas pero pues a la vuelta 10 yo creo que ahí estamos bien nos faltó un poquito más de organización gastar un poquito de gemas porque la carrera se trata de eso de gastar gemas pero sigue la carrera hasta el día jueves en estos cuatro días mi brother de lunes a jueves vas a tener dos mini laberintos de monstruos no que ahorita se está activo uno que vendría siendo el laberinto de el laberinto de shaolin y blohormut no sé si se llama así pero ahí está puedes obtenerlos pues en el laberinto no simplemente a tus acciones cada cuatro horas y mira si te lo sacas free to play la verdad a rango cero pero te lo sacas free to play un precio razonable acabando este mini laberinto para conseguir al shaolin y al otro que no recuerdo su nombre va a salir otro mini laberinto luego luego el día miércoles y bueno irá estando el evento de cruzas de coleccionistas sería este se iría también hasta el día jueves así que todavía tienes tiempo por si en caso que no te ha sacado estos monstruos pues que no están tan buenos pero ahí están bro de estos cuatro cuáles es el mejor yo tengo un videito que si por si no lo has visto te lo dejo en un comentario fijado en este vídeo explico cuál es el mejor monstruo para mi opinión también estará apareciendo en pantalla un comentario donde dice que galvanus es el mejor de acá y pues la verdad ya viéndolo un poquito mejor yo creo que si pero yo en mi vídeo dije que es mejor gelión porque es el único monstruo mítico que tenía de todos estos y también dije en mi vídeo que galvanus puede ser bueno porque es de la era pues de juicio final y es porque si los otros ya son de eras pasadas si quieras o no pues ellos esos ya no como que me eso vendría de lunes a jueves así que todavía puede sacar monstruos y brother simplemente ponte las pilas y ya está y el día viernes sábado y domingo se agregan otros tres nuevos eventazos día viernes men ya podrías acceder a lo que vendría siendo el evento de la buen piroeléctrica ya se accediendo a la isla progresiva para sacarte la buen piroeléctrica y hasta eso vendría saliendo el día viernes la isla progresiva de piroeléctrica así que atento mi brother te la puedes llevar a rango cero con unas 200 o 300 gemas y también si estás un poquito activo en ese evento vale no es free to play porque no es un poquito pay to win pero si se puede brother que agradable sujeto también vendría saliendo otro evento de cruzas colección llamémoslo así de colección porque te podría sacar los monstruos que estás viendo en pantallita yo me imagino que lo va a hacer así porque se llama el evento o sea es próspero de te grit te grit yo me imagino que es la familia de de los buen nishan que vendrían siendo estos pero en versión mítica mi brother yo me imagino porque también he investigado tan a fondo pero es lo más lógico men porque si no no le pondrían evento próspero sea próspero me imagino que es para que obtengas los demás o sea la familia literal de nishan pero en versión mítica y que tú mi brother si sabes un poquito más de información pues coméntala acá en los comentarios y eso apoyas un poquito más a la comunidad y a los bros que vean este videito así ya el día sábado y domingo pues ya no están como que me es otros minis laberintos y sería el tercero men de esta semana la neta social point sabes si está regalando monstruos algo buenos y si mi brother como estás viendo la próxima semana vendría saliendo otro evento de caza recompensas por un demonio lo que faltaba y ese evento mi brother es pay to win free to play o ese evento que pecs pues bueno ahorita les daré nada más un resumen si es pay to win o no y la verdad te voy a decir mi brother no es pay to win pero tampoco es free to play o sea yo quiero de lo que fuma este tipo o cara voy haciendo normal y normal más que nada es cómo está tu equipo en el equipo que te emparejen si tu equipo que te empareja es bastante flojo y no tiene actividad olvídate porque no vas a poder pasar y no vas a obtener fichas tampoco porque en ese evento de caza recompensas es de llegar al nivel o liga más alto men ahí es donde van a ir dando mejores moneditas y mejores recursos lo que no es tanto free to play porque el voltear cartas te consume en vigor y cada 30 minutos tienes vigor no si quieres ya un poquito mejores resultados pues paga dineritos a gemas que nada más te queda rezarle a diosito que te toque un buen equipo y ahí está salió un vídeo al respecto del evento caza recompensas así que tú paciente mi brother paciente sé que me quieres mi brother yo lo sé pero sé paciente por favor más que decir yo creo que aquí ya voy a ir dejando no pírense si es cierto ya estarán apareciendo en pantalla los eventos futuros de islas laberínticas ahí estarán apareciendo los monstruos que van a sacar y depende cualquiera de estos dos sacar eso vendría saliendo en una isla laberíntica como dije en el futuro tal vez la otra semana puede ser de aquí 15 días que sé yo tú ya sabes si me faltó algo pues dime rioga te faltó hablar de esto o explícame esto que no entendí bien pues dímelo en los comentarios y te estaré respondiendo mi brother y buen amigo rioga te quiere como tú así también me quieres a mí y vale y ahí está ya me puse muy cursi no sin más que despido y nos vemos en el siguiente videito chao se me cuidan